La Reserva Federal Estadounidense, FED, decidió este miércoles aumentar el valor de las tasas de interés en un 0,15%, lo cual se traduce a un incremento del 1,75 al 2 por 100, tras reportar que la inflación anual, tanto general como la subyacente, encuentran cerca del rango objetivo del 2%, con una proyección de poca variación a largo plazo. El comité decidió elevar las tasas de interés de 1,75% al 2%, aclarando que la posición de su política monetaria continúa siendo acomodaticia y, por consiguiente, a favor de las condiciones sólidas del mercado laboral y un retorno continuo a una inflación del 2%. La FED justifica el incremento de las tasas a un mercado laboral estadounidense que se robustece sostenidamente, así como a un incremento en la inversión privada que se refleja en una exacerbación de la actividad económica, a cual ha logrado fortalecer la economía del hogar y el gasto del consumidor. En el comunicado, el Banco Central estadounidense expresó que continúa en una búsqueda por la ocupación máxima y la estabilidad de los precios por lo que prevé que el alza de la tasa objetivo para el interés de fondos federales a futuro será consistente con la expansión de la actividad económica, un fuerte mercado laboral y una inflación simétrica del 2% a mediano plazo. La FED retiró su compromiso de mantener las tasas lo suficientemente bajas como para estimular la economía durante un tiempo y señaló que toleraría una inflación sobre su objetivo al menos hasta 2020. Además prevé tres alzas de las tasas de interés en el futuro del año. El Comité indicó que, para determinar el momento y dimensión de futuros ajustes a las tasas de interés, se evaluarán condiciones económicas alcanzadas y esperadas relativas a su objetivo de ocupación máxima e inflación del 2%. Especificó en esta parte que esta evaluación incluye la medición del mercado laboral, indicadores de presión inflacionaria y lecturas de desarrollo financiero interior y exterior. Este cambio se presenta ante una expectativa de los mercados globales por un alza en las tasas de interés. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras la publicación del comunicado, mientras que las acciones cotizaban con una leve baja. El dólar, en tanto, recortó pérdidas frente a una cesta de divisas. La tasa de política monetaria de corto plazo de la FED, una referencia para el costo de endeudamiento, ahora es más o menos igual a la tasa de inflación, un cambio significativo en los esfuerzos del Banco Central de Estados Unidos para devolver la política monetaria a un nivel normal. Con información de Ruters y Foro TVA también puedes leer, Wall Street, estable y a la espera de aumento de tasas.